que les contábamos, que les consignábamos sobre el tema de la operación Océano, cuestión tan delicada obviamente. Vamos a retomar el tema de la campaña por el referéndum con, bueno, obviamente lo que ha sido el cierre por la opción del no que mencionábamos recién con la conferencia de prensa ayer del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Una campaña que como, bueno, analizamos, recién comentábamos, opinábamos, estuvo centrada por parte del no claramente en la defensa de estos 135 artículos que se quieren derogar. Y que por parte del Gobierno se consideran fundamentales para seguir con el programa. Y que se ha señalado, ha sido una campaña con un contenido de mucha falsedad o de tergiversaciones por parte de la opción del sí, según han señalado distintos actores del Gobierno. Vamos a hablar sobre este tema, vamos a ver una evaluación de la campaña y obviamente también sobre otros aspectos vinculados a su cartera con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieles, que nos acompaña esta mañana en Desayunos Informales. Bienvenido una vez más. Gracias por la invitación, encantado. Bueno, Ministro, para comenzar la charla, ¿cómo evalúa hacia grandes rasgos lo que ha sido esta campaña, el cierre de la campaña, principalmente por parte del oficialismo, pero también lo que ha sido el cierre de la campaña del sí para ustedes? Bueno, a ver, sin duda que la conferencia de prensa de ayer fue categórica, mi opinión es que fue muy contundente, en poco tiempo el Presidente logró explicar a la ciudadanía por qué los contenidos de la LUC son valiosos. Sobre todo, hay una cosa que ha estado prácticamente esquivada por parte de la gente del sí durante toda la campaña, que es que esta ley está vigente hace 20 meses, es decir, un año y 8 meses, y que ya generó todos sus efectos y ninguna de las catástrofes anunciadas, de las situaciones que se plantearon por parte de los promotores del sí han ocurrido. Y por eso yo creo han tenido que recurrir a frases y argumentos, y eso es lo que a mí me ha sorprendido más de la campaña. Yo el otro día decía, yo tengo ya unas cuantas campañas en el lomo y nunca vi tanto engaño, tanta falta de lealtad con la verdad. De los dos lados, ¿no? No, yo creo que es claramente, porque uno puede tener interpretaciones, pero hacerle decir a las cosas cosas que no dicen... Pero cuando decía, me corrijen si me equivoco, no fue Botana, que decía que no se iba a poder salir más a la calle... Bueno, por eso, eso es una interpretación totalmente equivocada, absolutamente. Es una falsedad absoluta, más que una equivocación. Claramente, pero a ver, frente a eso tenemos el desalojo express, la privatización de la educación, que no hay más docentes en la conducción de la enseñanza, que si te despiden no vas a poder protestar, que se restringe el derecho de huelga, que va a haber un Estado policíaco, que el abuso policial se disparó, y podríamos seguir. Bueno, usted mencionó... Y perdón, y la frutilla de la torta, la culpa del aumento de los precios es de este gobierno, y también de la LUC, porque lo han dicho. ¿El aumento de la inflación en general o de los precios combustibles? No, el aumento de los precios, de la carestía, esto que ocurre, que es mundial, que uno basta mirar un poco el mundo, Estados Unidos tiene la tasa de inflación más alta en 50 años, la más alta en 50 años. En España, gobernado por un gobierno socialista, los españoles están indignados por el precio que les sale pagar la luz, la luz eléctrica. En Brasil, hace 15 días, aumentaron un 20% los combustibles, y por primera vez en años el combustible es más caro en Brasil que en Uruguay. Ese es el mundo en que vivimos. Y dicen, no, pero la guerra empezó hace poco y el aumento... Sí, claro, el aumento de precios empezó a mediados del año pasado, a fines del año pasado, empezó a ser este mundo inflacionario que tenemos. Y obviamente que el Uruguay siente el impacto de eso. Estamos trabajando. Como nos cayó la pandemia, después nos cae la guerra, y estamos enfrentando dos monstruos que decía Arari en un libro del 16, Homo Deus, decía, la humanidad después de miles de años logró superar la peste y la guerra. Le error como a las pelas, ¿no es cierto? Bueno, y nosotros nos agarramos la peste y después la guerra. Y ese es un poco... Y a pesar de eso, el Uruguay hoy tiene un crecimiento de la economía que no tenía en el 2019, tiene una recuperación del empleo a niveles... El crecimiento de lo que pasa es que se compara con el 2020, pienso por ejemplo en el último dato del 2020. Sin duda, pero estamos creciendo. Y el 2020 se achicó, entonces eso dijo que vas a crecer, ¿no? Pero estamos creciendo. ¿Tú te acordás cuánto crecimos en el 2019? Sin pandemia, sin guerra, 0.2. Y veníamos de crecimiento del 1%. Y el empleo... También una pérdida de salario, ¿no? Y el empleo en caída, el empleo en caída desde el 2015 en adelante y ahora recuperamos ya no sólo el nivel de empleo que teníamos pre-pandemia, sino que hay algunos indicadores que están mejor, que van más allá. Y la inseguridad, nadie puede decir que el país hoy es seguro, no. Pero es menos inseguro que hace dos años. Entonces cuando la gente tiene que votar, tiene que evaluar también que hemos tenido, a pesar del viento en contra de una pandemia, respondimos a cuatro problemas fundamentales. La seguridad, el empleo, el crecimiento económico y la transformación educativa. Vamos en camino a eso. Ese es el rumbo, a pesar de que tuvimos que lidiar con el monstruo de la peste, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que nos merecemos un respaldo, que nos merecemos una ratificación del respaldo que obtuvo el cambio de gobierno en el 2019 frente a un ciclo. La verdad, 15 años de gobierno diferente hubo de todo como en cualquier gobierno, pero los últimos cinco fueron la demostración más cabal de que estaba agotado el ciclo. Que ya no había nada, las cosas que dijeron que iban a cambiar no cambiaron ninguna. Ni la seguridad, ni la educación, que fueron las dos grandes banderas del 2015. Y bueno, ahora nosotros estamos lidiando con eso y estamos avanzando en esa dirección. ¿Que ha habido caída del salario real? Sí, obviamente. Y la inflación no pega igual, ¿no? Cuando el salario está creciendo en términos reales que cuando no. Absolutamente, pero yo quiero decir dos cosas. Una, el mundo entero en el 2020 cayó, el PBI del mundo cayó. O sea que Uruguay no podía ser la excepción. Y los salarios reales del mundo también cayeron. Es decir, nosotros no somos la excepción. Uruguay tuvo una caída del poder adquisitivo del salario pactada en el 2020 con la firma en el Consejo Superior Tripartito de que si caía la economía, que cayó en el 2020, iba a haber un deterioro del salario. Ese deterioro del salario queremos, queremos no. Hemos decidido y comprometido que lo vamos a revertir. Que ahora nos viene el impacto de la inflación y nos complica, sin duda. Que queremos igual encontrarle la vuelta es lo que estamos haciendo. De hecho, ayer el Presidente anunció que va a haber más medidas. Usted dijo que tenían que hacerse otros acuerdos también. Y se está trabajando, se está trabajando. No es fácil, porque los acuerdos de precios funcionan. Yo escuché a un representante de las empresas que producen y venden huevos. Dijo, nosotros estamos dispuestos a mantenerlo cuatro semanas. Siempre y cuando la ración no se dispare. O sea, este es un mundo complicado que estamos viviendo. Y además inestable. Está con una volatilidad muy alta porque nadie sabe bien en qué termina esta guerra. Y qué nuevos impactos y efectos puede generar en el mundo y también en Uruguay. Pero echarnos la culpa, la verdad, esa fue la última. Echarnos la culpa del aumento de los precios al gobierno. Cuando esto es un fenómeno global. Es ser muy ignorante o muy oportunista. Ese argumento tiene que ver también con el precio de los combustibles. Un tema que ayer no trató el presidente en su conferencia de prensa. Que eso ya fue señalado por la oposición. Pero que cuando aumentan los combustibles, claramente se traslada a toda la cadena productiva. Y eso después termina en las góndolas. Y en este caso se cuestiona justamente el mecanismo que está en la LUC. Nuevamente, porque esto ha estado a lo largo de todo el gobierno y de la campaña. Pero se señala justamente que con este mecanismo ha habido aumentos importantes en el combustible. Y que se ha usado también el elemento durante la campaña por parte del gobierno para no aumentar en determinados momentos. Hay una gráfica que muestra qué pasaba en los gobiernos anteriores del Frente Amplio. Que el crudo estaba allá abajo y los precios de los combustibles estaban ahí arriba. Y lo peor de eso fue que ni siquiera se aprovecharon para mejorar la gestión de ANCAP. La fundieron. La fundieron de manera escandalosa. En el 15 tuvimos que meter 800 millones de dólares. Ellos que hablan tanto de privatizaciones. Durante los gobiernos del Frente Amplio ocurrió la única privatización de empresas públicas que hubo en 20 años. Que es Pluna. Y la privatizaron y encima perdimos mucha plata. Hay que recordar la historia de Pluna y cómo terminó, etc. Y ANCAP, que es la más grande del país, la fundieron. Y la tuvimos que salvar entre todos los uruguayos. Entonces, ¿hablan de privatizaciones todavía? Hay que pensar un poquito qué pasó durante esos años anteriores donde los que hoy cuestionan gobernaron. Y gobernaron en plena expansión del mundo donde el Uruguay crecía a influjo de los precios internacionales de una manera brutal. No había pandemia, no había guerra. Y igual se la gastaron todas. Y nos dejaron un déficit fiscal insostenible. Pará, Cortito. Porque esto último que... Perdón, ya te dejo. Porque ayer justo hablábamos con Matos. No, que me dejó con esto último que dijo, porque hablábamos ayer con el Ministro de Ganadería. Que en esta situación actual... O sea, la verdad que no se puede negar todo el contexto internacional para nada. Pero acá en nuestro país hay un sector que se beneficia también, que es el sector exportador, ¿no? Claramente. Y no se traslada a esos beneficios de un sector de la población que gana con este tema de los precios internacionales. Y que en la pandemia también se vio beneficiado. No se traslada a otra gran parte de la población más vulnerable que ha sufrido la pérdida de salario, la pérdida de empleo. A ver. Todas las situaciones que se han creado por la pandemia y por el aumento de precios ahora. A ver, hay un traslado que es ineludible que es el aumento del empleo. O sea, todos los especialistas en empleo pensaban que nosotros íbamos a recuperar el empleo a fines de este año. Y se recuperó a fines del 21. O sea, hubo muchos más puestos de trabajo que esos influjos del crecimiento de la economía. Es derrame del crecimiento de la economía. Eso no hay ninguna duda. Y la prueba de eso es que la mayor parte de los puestos de trabajo que se generaron, se generaron en el interior del país. O sea, que está totalmente vinculado con el impulso que adquirió el sector primario en la segunda mitad del año pasado. Eso es clarísimo. Por supuesto que tenemos que seguir trabajando y hay que recuperar el salario. Porque ahora que tenemos un empleo mejor, que tampoco es satisfactorio, porque volver al nivel del 2019 o del 2018 está muy lejos de ser satisfactorio. A mí no me deja contento. Cuando yo asumí la cartera dije, el tema principal es recuperar el empleo porque veníamos en una bajada. Bueno, a los 13 días la situación era como remontábamos el empleo de la pandemia. Y por eso acordamos ese periodo puente que significó una pérdida salarial. Y aparte entre los puntos recuperados están los jornales solidarios también, ¿no? En un número muy alto, ¿no? Que explica el aumento y eso también ha sido cuestionado. Eso es un punto aproximadamente, pero no te explica todo ni mucho menos. Que vienen gobernando hace dos meses por lo menos 6.250 pesos. Claro, es muy poco. Eso aparece en la cifra del subempleo. O sea, la gente que trabaja por menos de lo que querría trabajar. Que es un porcentaje importante, que figura como empleado, pero que está trabajando. Hay 10.000 trabajadores en seguro de paro parcial que también son trabajadores que están trabajando menos de lo que querrían. Obviamente con un subsidio del Estado por una parte de eso, por la mitad de la mitad. Pero en definitiva, el empleo, la tasa de desempleo, la que tenía el Uruguay en promedio 2019, era 8.9. La que tenemos hoy es 7.4. Entonces hay un punto y medio de recuperación donde uno puede decir, bueno, una parte es los jornales solidarios, ok, pero no alcanza. O sea, hay una recuperación real. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. Porque a mí no me alcanza, no me deja satisfecho. Y a los uruguayos tampoco. Es lo mismo que el tema de la seguridad. Yo digo, nosotros hemos revertido la tendencia al aumento de los delitos. Eso es un dato absolutamente indiscutible. ¿Estamos en un país seguro? No, nos falta. Nos falta mucho. ¿No han bajado todos los debitos? ¿No volvieron las carteras? ¿No volvieron las carteras, como dijo el Ministro? Digo, hablando de las imprecisiones o las exageraciones que se me campaña. Bueno, a ver, yo creo que seguimos en un país con un déficit de seguridad brutal. Nosotros tuvimos un incremento de rapiñas de unas 10.000 a 30.000 durante los 15 años de gobierno del Frente. Y ahora estamos bajando. Estamos bajando. Eso es una realidad. ¿Alcanza? No alcanza. Estamos creciendo la economía. ¿Alcanza? No alcanza. Ayúdennos apoyando una línea que va en una dirección correcta. ¿La LUC es la gran ley programática de este gobierno? ¿Las reformas de este gobierno están en la LUC? Es una parte. Es una parte importante. ¿Pero qué parte? Es una parte... Es muy difícil medirlo cuantitativamente. Pero me refiero... Es. Es en seguridad. Es en reglas de juego para el desarrollo de la reforma educativa. Es, sin duda. Es en lo que tiene que ver con el cambio en las relaciones laborales, que es... Pero no es la reforma educativa. No es la reforma. La reforma educativa está encaminada. La reforma educativa son los centros María Espino. La reforma educativa es la transformación curricular. Pero la LUC lo que le da a la educación es un marco de conducción, una gobernanza, que además está alineada con lo que sugería Edui21. Edui21 proponía una reducción sustancial. Del tamaño de la cantidad de personas que deciden en la conducción educativa. Se reduce, claro. Pero se reduce la participación docente. Eso es innegable. Porque cuando se cambian los sistemas colegiados... Y también la política. Porque cuando vos eliminás los consejos desconcentrados, sacás uno y uno. Un representante político y un representante docente. Pero no es cierto lo que ha dicho una y otra vez el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, de que sacamos a los docentes de la conducción de la educación. Eso es falso. Bueno, hay dos representantes en el Codicen. Hay dos representantes en el Codicen. Pero no las direcciones del nivel de la educación. Pero las direcciones son ahora unipersonales. Son unipersonales, claro. Pero esos tres son designados por el gobierno. Y antes eran dos del gobierno y uno de los docentes. Y uno de los docentes. O sea, seguías teniendo mayoría. Ahora vos tenés una conducción que están los cinco más los tres directores. Son ocho. Antes tenías diecisiete. Diecisiete. Con un nivel de lentitud en la toma de decisiones brutal. Y hay una cosa que la LUC incluye y que no se ha dicho y que se derogaría si se vota el sí. Que es la posibilidad de que los docentes tengan rango universitario con su título. Eso está en la LUC. Y está entre los artículos que se pretende derogar. O sea, un reclamo largamente planteado por los docentes con razón. Que es que somos uno de los pocos países del mundo que no le da nivel universitario al título de docente. Bueno, eso se encamina justamente en uno de los artículos de la LUC que lamentablemente está en la derogación. Que eso es el otro mensaje. Hacemos un debate entre Sabini y Baroni. El tema estuvo sobre la mesa y los dos dijeron su punto de vista. Sabini planteaba que era un cambio de chapa, ¿no? Yo creo que no. Creo que no. Que es un cambio también de exigencia en la formación docente. Pero aunque sea un cambio de chapa, es merecido. Que el educador, que en cualquier parte del mundo se le reconoce título universitario, en Uruguay no. Pero pasa que la enseñanza universitaria implica extensión, investigación y enseñanza. Hay que ver si... Lo sé. No, no, me queda claro que lo sabe. Hay que ver si, en definitiva, formación docente, cuando termina formando a los docentes, transitó o no transitó ese proceso, ¿no? Es la idea que haya, me consta, porque además con Da Silveira hemos hablado muchísimo de ese tema. A Da Silveira en particular le preocupa mucho que la formación docente sea una formación de carácter universitario. No solo de chapa, no solo de cambio de título, sino que tenga contenidos y profundidad universitaria. Totalmente. La pregunta a mí iba por el lado de... Hagamos, supongamos... Tenemos mucho más para hacer, para responderte. Bueno, ahí va. Supongamos que... Tenemos mucho más para hacer. Pero, ¿qué es lo que van a hacer? Ayer hubo una pregunta al respecto del presidente. La respuesta dio, bueno, la reforma de la seguridad social, todos sabemos que es un deber muy grande que tiene... Hay una reforma del Estado pendiente, que tiene que ver con la modificación del funcionamiento del aparato del Estado, de hacerlo más fluido, más eficaz. Hace décadas que venimos detrás de eso. Bueno, pero hay avances al respecto que seguramente van a ocurrir en este tiempo. Hay mucho para hacer. ¿Es por fuera de la LUC o tiene que ver con la LUC? No, la LUC ya cumplió sus efectos. Yo digo, hay muchas más cosas en el programa de gobierno de la coalición. Pero la van a encarar, el gobierno se... Como dijo Mujica... Yo digo solamente en mi área. Nosotros estamos en este momento por modificar, está a punto de salir un decreto que modifica el proceso inspectivo. ¿Para qué? Para que todo el trámite administrativo que implica el resultado de las inspecciones se haga mucho más rápido. Porque hoy hay trámites que vienen de 3, 4 años atrás y todavía no se terminaron de resolver. Entonces, ahí hay un cambio. Va a haber, tenemos avanzado un proyecto con OIT para crear un sistema de seguimiento de los datos del mercado laboral, para adelantarnos a la evolución del mercado laboral y para ajustar la política de capacitación laboral a las necesidades de lo que van a ser los requerimientos del mercado en los próximos tiempos. Vamos a seguir trabajando sobre las inequidades, sobre el empleo. Esta ley de promoción del empleo para sectores vulnerables es una pieza, pero no alcanza. Tenemos que construir más para lograr que los jóvenes no tengamos esta tasa de desempleo terrible que hace décadas que tenemos, que el desempleo juvenil es tres veces más que el desempleo de la ciudadanía en general. O sea, agenda hay mucha, estoy hablando de la que tiene que ver con nosotros. Tenemos la modificación de las reglas de juego, la modernización de la negociación colectiva. Tenemos una negociación colectiva muy arcaica, muy rígida, que tenemos que aprovechar este año que no hay ronda de consejos de salarios para trabajar con el PICNT y con las cámaras empresariales en eso. Y no es parte de la discusión justamente, ya que hace referencia a eso, en la LUC hay algunos artículos que son justamente parte de la negociación colectiva. No deberían ir ahí, no deberían ir a esa discusión. ¿Cuál? ¿Hay uno solo? Bueno, el de la reglamentación del derecho de huelga, ¿no? No es una... A ver, es que dentro de la huelga... Yo escuché ayer a Richard, lamentablemente... Lamentablemente, sí, sí, a Luz y a Richard. Lamentablemente tengo diferencias radicales con Richard. Creo que Richard interpreta mal... El artículo 392. Sí, el 392. Richard lo que decía es que tendría que haberse... Que claramente está direccionado a las ocupaciones, a limitar las ocupaciones, ¿no? Porque que habla de la huelga y de los huelguistas, pero que está... Que la intención es limitar la ocupación. Eso decía ayer parte de lo que decía Richard. Limitar la ocupación en el sentido de permitir que esa ocupación no interfiera con el acceso al trabajo de otros trabajadores que por las razones que fueran, quieren trabajar. Eso ya existe en un decreto, ya está vigente en un decreto más allá de la ley. Eso estaba vigente en un decreto en el periodo anterior, solo para los públicos. No, no, pero ahora hay un decreto que regula... No, no, está la ley, la urgente consideración, el artículo 392, y luego el decreto reglamentario de ese artículo. Es eso lo que hay, no hay más nada. O sea, nosotros lo que hicimos fue decretar, hacer un decreto que reglamenta cómo se actúa. Para que quede claro que si hay una ocupación que viola ese artículo, lo primero es una intimación del Ministerio de Trabajo. Y en general ha funcionado bien. O sea, lo otro, esto hace 20 meses que funciona, no es que va a empezar a funcionar ahora como Richard en algún momento dejó entrever. Esto empezó a funcionar hace 20 meses. Entonces hubo muchos casos... La cosa que decías que, por ejemplo, el empleador ahí que puede ingresar también, como también trabajadores que no forman parte de la manifestación o de la huelga o de la ocupación, el empleador puede contratar otros trabajadores... Bueno, eso no ocurre. ...en planilla, no tercerizados. No ocurre porque eso no ocurre de un día para el otro. Eso es un fenómeno que dura un día, la ocupación, que no permita entrar. Porque primero hablamos nosotros, en general responde el sindicato bien y corrige y deja entrar. Y cuando no ocurre eso, entonces llamamos al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior hace un cordón policial, lo vimos con la UTU. En la UTU vos veías cantidad de docentes que entraban a partir de que había un cordón policial y no hubo problema. Y con el puerto que salió en la tele, porque salió al mediodía en todos los informáticos, digo, lo sacaban a UPA y no hubo nadie preso, ni detenido, ni nada. Simplemente, señores, y vos veías todos los trabajadores arriba de los camiones esperando horas después de jornadas de trabajo muy largas para poder descargar y otros trabajadores sentados en la puerta del puerto. Eso no se puede aceptar. Entonces, ese es el cambio. Y es un cambio que está, y esto lo quiero decir con fuerza porque tampoco se dijo ayer, el 392 es copia textual de una resolución del Comité de Libertad Sindical de OIT. Y el especialista de OIT que fue convocado al Parlamento, después el senador Sánchez dirá si es cierto o no, dijo que ese artículo, el 392, estaba alineado con las definiciones de OIT. Esa es la realidad. Después, en la discusión sobre los piquetes, es verdad que en su momento el especialista de OIT se manifestó en contra de cómo estaba redactado y se corrigió. En vez de afectar, se puso a impedir. O sea, acá el tema es cuando tú impedís la libre circulación. Bien. Empezamos hablando del tema del tono de campaña. Ahí me quedaba una duda. Usted dice que las mentiras vinieron sobre todo por el lado de sí. Yo la verdad que no las puse en una balanza. Esa sí me consta que desde la campaña del no hubo tergiversaciones groseras. La vicepresidenta habló de que este gobierno había bajado la pobreza infantil. No bajó la pobreza infantil. Cinco de un saque. Cinco de un saque. Sí, sí, no, pero por eso. Yo no digo una balanza. Y hay más, hay muchas más. Hubo tergiversaciones de las dos. Y la última de la de los tres. Habló de que le había habilitado la LUC. ¿Lo qué? El caso es que y apacase la detención le había habilitado la LUC. En realidad eran procedimientos que ya se realizaban desde antes. Yo te voy a decir una cosa, porque yo estuve en el Senado en el periodo anterior. Habló la fiscal diciendo que esos procedimientos eran dos años. Yo estuve en el Senado en el periodo anterior y el Frente Amplio impidió que se votara un artículo que permitía a la policía revisar equipajes cuando hubiera alguna señal de sospecha. En la página del Ministerio del Interior, noticias de 2019, por ejemplo, donde operativos similares terminaban revisando y encontrando cosas adentro. O sea que de alguna forma ocurrió. En el Parlamento dijeron que no se podía, que era afectar los derechos. Si la policía veía que había algún sujeto en actitud que podía pretender que iba a cometer un delito, se le buscaba permitir que pudiera haber revisación de equipaje. Y el Frente Amplio dijo que no. Yo me acuerdo perfecto. Hay noticias en la página del Ministerio del Interior en este momento Yo me acuerdo que hablan de procedimientos similares que se dieron de la forma que se dirigió para casa. Pero tú no puedes comparar con privatización de la educación, desalojos express, restricciones del derecho de huelga, restricciones del derecho de los trabajadores, si te despiden no podés protestar. Podría decir muchos más. Sí, sí, yo dije que no lo pongo en la balanza. Digo que me consta que no también incurrió en eso. Pero de todas formas, la contracara. Que se iba a desmantelar el Estado. Es importante igual, me parece que una cosa que dijo Nicolás, que es importante, que quedó, que casi no se escuchó, que fue lo que señalaba la Vicepresidenta Argimon sobre que había bajado la pobreza infantil. En realidad no bajó la pobreza infantil. Bajó en la última medición con respecto a la medición del 2020. Pero lo que dijo la Vicepresidenta fue que este gobierno bajó la pobreza infantil. Yo lo que digo es que también era falso cuando se decía, Fernando Pereira decía en el 2020 hubo 100.000 pobres más. Era verdad, era verdad, pero en el mundo había habido 110 millones de pobres más en ese año 2020. Y en la mitad del 2021 ya la mitad de esos 100.000 habían dejado de ser pobres. Y seguramente en la segunda mitad del 2021 vamos a pasar de los 100.000 porque el país creció más de lo esperado. Y como la pobreza se mide por ingresos, en la medida que aumentan los ingresos, aumenta la población empleada, seguro que vamos a estar con números de recuperación completa. Porque lo que cayó en pobreza fue el golpe de la pandemia. Y eso pasó en todas partes. Tenemos que ir cerrando para terminar con esa pregunta. Mi pregunta apuntaba a los que entre la contracara de las tergiversaciones que hubo en campaña fueron los debates que fueron muy interesantes y fueron un montón. Me quedé con las ganas. Usted se quedó con las ganas, pero ¿no le ofrecieron debatir dos contra dos con Fernando Pereira y dijo que no? Yo dije que mano a mano con mucho gusto. Pero de a dos no quería. ¿Y por qué no quería de uno a mano a mano? No, no, no sé, no sé. Yo lo único que sé es que por dos que era debatir, pero no se pusieron a la puerta. Yo llamé y le pregunté, ¿por qué no vamos mano a mano? ¿Qué es lo que yo te planteé? Dos a dos. Y él me dijo, sí, dos a dos es muy complicado porque se mete en otros. O sea... Usted no quería por eso, porque era... ¿Y por qué no salió dos y dos? No, no, no. ¿Y por qué era conmigo? Porque había mucha gente. ¿Usted dijo que no? A ver, esto fue una conversación reservada de otro canal en donde yo dije, yo dije, yo voy mano a mano con Pereira. Ningún problema. O sea, el resumen es, ¿Pereira no quiso discutir mano a mano? Lo dejó esperando en el atril también, ¿no? Esa payasada. Pero estaba coordinada. Pero estaba acordada. Ya sabía que no iba a ir un pie. Es un efecto, un pequeño efecto de campaña. Lo cierto es que Fernando, con el que yo estaba, debatí acá, cuando él era presidente del PSC, acá, en este programa. Con Mair, los tres. Y ahora, ¿por qué no? Cuando justamente decía, porque la ley era de los blancos. A ver. Él decía que el Partido Independiente no había votado muchos de los artículos que estaban ahora en discusión. Y sí, y no tengo ningún problema. Y por eso mismo le digo a la gente que hoy tiene dudas con algunos artículos, no se olvide que son los 135 de un plumazo. Que cuando usted tiene dudas con un artículo, vota el sí y borra a todos los demás. Las adopciones, etcétera. Gracias, ministro, por acompañarnos. Un placer, como siempre. Que pasen muy buenas jornadas. Amigos, hacemos la primera pausa rapidito aquí en Desayunos y enseguida venimos. Hay mucho más para compartir en la mañana de la tele. No se vayan.